La Organización Mundial de la Salud ha declarado que la soledad es una amenaza apremiante para la salud mundial y Vivek Murthy, el cirujano general de los Estados Unidos, la cabeza del cuerpo comisionado del Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, ha dicho que sus efectos en la mortalidad equivalen a fumar 15 cigarrillos al día y que sus riesgos en la salud pueden llegar a ser incluso mayores que los asociados con la obesidad y la inactividad física. La OMS ha creado una Comisión Internacional sobre el Problema, encabezada por Murthy y por el enviado juvenil de la Unión Africana, Shido Mpemba, e integrada por 11 defensores y ministros gubernamentales, incluido Ralph Regen Vanu, ministro de Adaptación al Cambio Climático de Vanuatu, país insular del Océano Pacífico Sur, y Ayuko Kato, ministra encargada de las medidas contra la sociedad y el aislamiento en Japón. La declaratoria y la creación de esta comisión se producen después de que la pandemia de COVID-19 detuviera la actividad económica y social, aumentando los niveles de soledad, pero también se producen en medio de una nueva conciencia de la importancia del tema. Esta comisión recién creada, llamada la Comisión de la Organización de la Salud para la Conexión Social, operará por tres años. Si bien la soledad a menudo se considera un problema en los países desarrollados, Murthy afirmó que la estadística que indica que una de cada cuatro personas mayores experimentan aislamiento social es similar en todas las regiones del mundo. En los adultos mayores, la soledad se asocia con un 50% más de riesgo de desarrollar demencia y un 30% más de riesgo de sufrir enfermedad arterial coronaria o accidente cerebrovascular. Pero la soledad también arruina las vidas de los jóvenes. Entre el 5 y el 15% de los adolescentes se sienten solos, según cifras que probablemente estén subestimadas. En África, el 12,7% de los adolescentes experimentan soledad frente al 5,3% en Europa. Los jóvenes que se sienten solos en la escuela tienen más probabilidades de abandonar la universidad. La soledad también puede conducir a peores resultados económicos. Sentirse desconectado y sin apoyo en un trabajo puede conducir a una mayor insatisfacción y desempeño laboral. En Pemba, dijo que en toda África, donde la mayor parte de la población está compuesta por jóvenes, los desafíos en torno a la paz, la seguridad y la crisis climática, así como los altos niveles de desempleo, están contribuyendo al aislamiento social. Creemos que es importante redefinir la narrativa que rodea la soledad, especialmente para las poblaciones vulnerables excluidas por la brecha digital, dijo. La soledad es una realidad a la cual no es ajena la sociedad colombiana, en la cual 7 millones de adultos mayores registran síntomas depresivos sea por soledad, ansiedad, miedo e incluso por demencia, lo cual es una tendencia difícil de revertir. De no existir una política pública agresiva que la enfrente, política que debe integrar como mínimo a sectores tales como salud, deporte, cultura, trabajo y educación. En todo ello van asociadas a la vida en soledad, el alcoholismo, la dependencia de sustancias psicoactivas, la irascibilidad, el deterioro corporal a causa de falta de cuidado y despreocupación por la salud propia y por la apariencia física. Esto, y mucho más, algo que acontece de manera paradójica en ciudades cada vez más pobladas. Es esta una realidad que revela que vivir entre millones de la misma especie no es igual a sentirse acompañado, a estar asociado, a vivir y pensar en colectivo, todas estas características de la especie humana rotas en las últimas décadas por el individualismo, auspiciado y propagado por modelos de acumulación como el neoliberal, potenciador de un capitalismo que no repara en la calidad de vida de cientos de millones de personas en todo el mundo. Un modelo, el capitalista, que desprecia a las personas adultas, no solo a las adultas mayores, sino incluso a quienes apenas superan la juventud. Ahora desechadas por el mundo del trabajo a pesar de la experiencia, la disposición y la capacidad que expresan para seguir laburando. No hay duda, la soledad es una enfermedad grave, como lo es el capitalismo, y para superarla, tanto a ella como a él, se requieren proyectos y formas de sociedad cada vez más colectivos que alienten proyectos de vida con mirada de futuro posible.